La preocupación que veíamos en otras zonas del país, Alicia, ahora se trasladan al norte, donde ya se hace una restricción del servicio de agua, exactamente en Tumbes. Así es, vamos de inmediato entonces a tomar contacto con John Ceclén para que nos comente qué está pasando. John, muy buenos días. Buenos días, Fátima, buenos días, Alicia. Así es, yo me encuentro aquí en la ciudad de Tumbes, donde casi 100.000 personas están en riesgo de no recibir el servicio de agua por parte de la empresa Aguas Tumbes. ¿A qué se debe eso? Se debe al bajo caudal del río Tumbes, que simplemente llega a 15 centímetros de altura. Por eso se hace un poco imposible la captación del agua. Aquí, como podemos observar, compañeras, aquí es donde se capta el agua, aquí es donde se capta el agua, para la planta procesadora de agua aquí en la región Tumbes. Por lo que son 15 centímetros, por eso es difícil para la empresa en estos momentos hacer la captación del agua del río para poder llevarlo hacia las viviendas, procesarla y llevarla a las viviendas. Por eso es que el ingeniero Granda, gerente de esta empresa de aguas Tumbes, pide a las autoridades como el gobierno regional, a la municipalidad de Tumbes o al ministerio de vivienda iniciar el dragado, o sea, ayudar en el dragado del río para darle profundidad y así poder captar el agua y procesarla y poderla llevar de lo contrario. En los próximos días o las próximas horas ya se está restringiendo el agua a horas, simplemente por zonas y en las alturas se está llevando cisternas de agua para poder abastecer a la población, debido a que, como te repito, es ahorita un poco imposible procesar el agua debido al bajo nivel del río Tumbes, compañera. Bueno, lo cierto, John, es que esta es una situación que preocupa, ¿no?, porque estamos hablando del inicio, en realidad, de estas próximas semanas, donde con el fenómeno del niño, pues va a haber mayor complicación. Entonces, ¿qué salida le están dando a estas familias? ¿Cuál es la alternativa? ¿En qué están trabajando para poder aliviarlos y el problema no sea mucho más grave en los próximos días? Bueno, lo que se está dando en estos momentos es que se está llevando el agua en cisternas a los lugares de mayor altura, donde no llega ya el servicio, porque tampoco no hay fuerza del agua. Y en la ciudad, tanto en Tumbes como en Corrales, porque esta planta abastece al distrito de Tumbes y al distrito de Corrales, se está dando por horas. Se va a comenzar a dar por horas en lugares, en zonas específicas, para poder abastecer a la ciudad. Hasta que, como te digo, la salida es la que dice el gerente, es que se inicia el dragado del río para poder hacer bien la captación, pero, como indica, ellos no tienen los recursos para iniciar este dragado, por eso que piden a la municipalidad, al gobierno o al Ministerio de Vivienda ayude en este dragado del río lo más pronto posible. Pero, la verdad, John, que sorprende que a esas alturas estemos hablando de recién pedir recursos y empezar acaso a proyectar, acaso a generar expedientes para obras que tendrían que ya estar ejecutándose porque estamos ya a puertas de estas precipitaciones o acaso sequías, según la zona, y que ya han alertado desde hace varios meses incluso en FEN y otro tipo de especialistas y autoridades. Así es. Recién el Reconstrucción con Cambios ha iniciado, digamos así, la descolmatación del río Tumbes para hacer hace cuatro días, con dos maquinarias que en realidad no se abastece. Y ya hay que tener en cuenta que tenemos ya a puertas las lluvias acá en Tumbes, entonces, 90 días que está supuestamente para esta desformatación, van a hacerlo prácticamente en plena lluvia, van a continuar trabajando. Increíble. Algo que parece increíble. Así es. Sí. Bien, John, muchísimas gracias por la información, gracias además por alertar de esta situación y esperemos que las autoridades de verdad que se pongan las pilas, ¿no? Gracias a John Sacklen que nos presentaba además este enlace en vivo con el hermoso fondo también, ¿no? Sí, también, pero realmente es preocupante lo que está ocurriendo y el norte del país ha sido enormemente afectado, así que esperamos que esta vez no agarre a las autoridades dormidas.